Las últimas noticias con relación a la máquina Carlos el Titán Salcedo Señoras y señores, Carlos el Titán Salcedo Al parecer junto con Tiene bastantes problemas, eh El Titán Salcedo, en estos momentos Tiene bastantes problemas Ya se le ha citado, brothers Se le ha citado el brother Y creo que si la tiene complicada El equipo del Cruz Azul Quiere desvincularse De Carlos el Titán Salcedo Y esperan que eso se pueda hacer en los próximos días Para que ya quede Definido precisamente esta situación No quieren más No quieren más y ellos quieren Desvincularse De la, pues más que nada Del jugador, quieren desvincularse Del jugador, bueno Pues ahí está No hay mucho Al respecto, no hay mucho que decir con relación a eso Sé que equipos de la MLS Le están buscando porque lo quieren tener como Como nuevo refuerzo para la siguiente campaña Están trabajando para poder adquirirlo Están haciendo, este Por ahí Algo En relación a él Y van a tener O van a tratar de acomodarlo ¿Sí? Van a tratar de acomodarlo Para poder cumplir con las expectativas Me gusta mucho la idea De lo que está haciendo precisamente El conjunto del Cruz Azul Y bueno Ahí son cosas que se están Trabajando Y que se están haciendo hoy En relación al conjunto De la máquina Y el Titán Salcedo Que pues la verdad es que Hoy parece ser que El jugador Este Pues cumplía con las expectativas Cumplía Con la idea Y hoy ya no ¿Sí? Hoy ya Hoy simplemente Ya no ¿Cómo es posible? O sea La verdad es que todo el mundo dice Bueno, ¿cómo es posible Que Esta situación Se esté Pues llevando a cabo ¿No? ¿Cómo es posible que toda esta Esta situación Este hoy Así? Pero bueno Son problemas que se están mencionando hoy Dentro de 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 la Liga Mexicana No es muy bueno Indagar Y estar preguntando Solamente es cuestión de Darle seguimiento A la salida de Salcedo Jordi Cortizo Brothers A las chivas rayadas Del Guadalajara Miren Ya Miren lo de Jordi Cortizo Ya hasta Ya chole Brothers Yo no sé si el jugador Bueno, aparte de que se metió en broncas Por sus declaraciones Eh Eh Sobre el estadio Sobre el BBVA Eh Yo no sé Qué fue lo que sucedió Pero Si los aficionados Le están dando duro y tendido Y por favor Jordi Cortizo Por favor Te pedimos que Pues no manches Quítate también la camiseta De Manga larga Que te pones debajo Ya ni la haces carnal Quítate la camiseta Pues por eso te da calor Papacito de mi vida Traes una playera Debajo de la De la camiseta Del jersey de Monterrey Y pues por eso te da calor Ya ni la riegas Ya ni la friegas compadre En serio Ponte trucha carnal Ponte trucha Porque si Está Crítico este asunto Brother Eh Está crítico este asunto Hace calor Te me vas a deshidratar Y pa' qué quieres Al rato le vas a andar echando la culpa Al Monterrey Precisamente porque Te dio insolación Y que no sé qué tanto Ponte pilas Ponte pilas carnal Este Eso Es una de las situaciones Que se está viviendo Eh Y bueno Eh Sé que las chivas rayadas Del Guadalajara Están en el pendiente Y eso más que nada Pasa por el tema De Orbelín Pineda Que si se va a dar las cosas Que si 20 millones Que si cuánto 20 millones Pues no manches O sea Este Eh Imagínate Imagínate no Imagínate cómo va a ser La situación Pero bueno El chiste se cuenta solo Brothers Eh Van a seguir Esperando Eh Noticias Con relación A A A este Pues a Jordi Cortizo Dentro de las chivas rayadas Del Guadalajara Es normal Va a suceder Eh Pues eso Es normal Que sucedan Algunas cosas Ya veremos Más adelante Si Si Se hacen Algunos Algunas otras situaciones Bueno Esperemos que las cosas Puedan salir bien Para el futbolista Mexicano Pero Lo que se está mencionando Ahorita es que si Hay muchas situaciones Complicadas A ver El tema de Víctor Víctor Dávila Brothers El tema de Víctor Dávila Ojo Pese a ese Hay mucha oreja Aquí viene lo bueno Pónganse pilas Porque La verdad Si Esto va A llamar mucho la atención Pónganse pilas Carnalitos Mira Resulta Que en la institución Del conjunto De El América Estaba pensando En la adquisición De Víctor Dávila Ojo Víctor Dávila Ustedes lo conocen Saben quién es Jugador chileno Que se encontraba Ahorita en el Sesca de Moscú No recuerdo muy bien Y Este Estaba Aquí jugó Para Santos Laguna Y no me acuerdo Para qué otro equipo Bueno El chiste es que El brother El brother Este Pues comenzó A Pues ahora si Como dicen por ahí A sonar Para regresar A la liga mexicana Si Para regresar Precisamente A la liga mexicana Y Venir Al equipo De las águilas Del América Venir precisamente A las águilas Del América Como nuevo refuerzo Para la siguiente campaña Dentro de lo que cae Uno dice Bueno Está bien No hay ningún problema Creo que es una oportunidad Si Todo el mundo piensa eso Que es una gran oportunidad Pues resulta que en el América Dicen Este Está complicado Ya llenamos de extranjeros Hay que esperar salidas Lo de Brian Rodríguez Lo de tal tal Por cual Y pum Y bueno Comienzan a salir Rumores En torno al Cruz Azul Que Dicen y aseguran Por ahí algunos El tema de Rotondi Aún está fuerte Y aseguran Que Rotondi Si podría salir Y podría entrar En el marco De las próximas Contrataciones El tema de Víctor Guzmán Digo De Víctor Dávila Perdón Víctor Dávila No sé si ya dije Víctor Guzmán En varias ocasiones Ando bien desconcentrado Carnalito Bueno Pues Víctor Dávila Es un futbolista Pues con buenas condiciones La verdad Que puede hacer Una buena chamba En esa zona Hay que esperar También Si hay que esperar Con Víctor Dávila Pero Hay que esperar La salida de Rotondi Si no Dávila no llega Ni al caso Y el chiquete Orozco El Anderlecht Le puso una oferta Todavía mucho más perrona A las chivas rayadas Del Guadalajara Y dijeron No va No va Este El Anderlecht O sea No va Este El chiquete Orozco Al Anderlecht Ya se queda No hay No hay manera No 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 se puede No hay manera No hay como No No le busquen Tres pies al gato Si saben que tienen cuatro Así es que No vamos a darle Absolutamente Nada No le vamos a dar seguimiento Dentro de la liga mexicana Sé que Tigres Monterrey Y el Cruz Azul Son tres equipos Que le siguen los pasos Al chiquete Orozco Están ahí Están ahí Están ahí Pero tampoco Hay absolutamente Nada No hay nada Con el chiquete Orozco No hay nada Precisamente con Algún equipo De la liga mexicana Todavía no hay nada Mientras tanto Mientras su futuro Se define El jugador Va a estar Este Jugando precisamente Para las chivas Rayadas del Guadalajara Va a seguir todavía Ahí echándole Todos los kilos Junto a las chivas Rayadas del Guadalajara Que han iniciado Bien Dentro de lo que Cabe el torneo Lo han iniciado bien Yo siento que no No hay ¿Cómo se les puede decir? Creo yo Que no hay Complicaciones Con relación Con relación A esto No hay tantas Complicaciones El chiquete Orozco Está haciendo una buena Chamba Los jugadores El equipo Están haciendo una buena Chamba Parece ser que es algo Bueno Honestamente Creo que es una Gran oportunidad Para él Y Pues esperemos Que las cosas Salgan De muy De muy buena Manera Y que el futbolista Pueda lograr Lo que él Quiere Si Lograr precisamente Lo que él Quiere Este Para poder Conseguir Precisamente Pues algún Objetivo Muy importante Si Eso es lo que Lo que quiere Precisamente Él Este Esperemos Que esto pueda Lograrse Muy importante Que ojalá Y que el jugador Puede Este Pueda lograrlo ¿No? Pueda conseguir Pueda más que nada Afianzarse Dentro de la liga mexicana Mucho más De lo que ya Está O sea De lo que ya De lo que está haciendo ¿No? Ojalá Ojalá más que nada Es eso Ojalá y que las cosas Sean Chidas Para él Este Y pues que le vaya bien Al final de cuentas Pues eso es todo Lo que podemos Mencionar ahora No se va a Europa Se va a quedar Dentro de la liga Y pues no hay más De otra Más que Seguirle mostrando El apoyo al chiquete Orozco No hay de otra ahorita